Esta es Susana ¡Fenomenal! Y aquí quedamos como los pájaros Recomendable Recomendable total, sí, sí Aquí volando Volando y volando Volando y volando Se salió volando Que estamos aquí fenomenal Aquí volando para la gente Y ahora a la derecha Y ahora a la derecha La formación Susana haciendo la aproximación ¡Suscríbete al canal!